Súper buenos días familia, hoy vamos a continuar con nuestra sección de cómo es vivir en este caso con un pastor ovejero australiano, el también conocido Aussie. Vamos a estar con mi cuñada Daniela Ramírez y con nuestra adoradísima perra Kiva. Con ella también les vamos a dejar un pequeño resumen de cómo fue toda la evolución de la camada que tuvimos hace poco tiempo. Y si deseas adquirir esta mascota, no lo dudes, déjanos el mensaje aquí en la caja de comentarios o contáctanos en nuestra única página de ventas. ¡Bienvenidos! Listo familia, hoy como se los dijimos al principio, está Dani, hola Dani, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Y su linda pastor ovejero que se llama Kiva. Esta racita también se le conoce como los Aussie y hoy les vamos a contar sobre Dani en particular, ¿qué te motivó a elegir a esta raza en particular? Bueno, queridos oyentes y Santi, les cuento, junto con mi esposo elegimos esta raza, ¿por qué? Porque es la raza más obediente que existe. Queríamos una raza que fuera obediente, tranquila y que se adaptara a cualquier ambiente. Y dentro de esa elección, ya que el Border Collie es una raza que también la suelen confundir mucho con esta, también se dice que esa es una de las razas más inteligentes del mundo. Ya que ustedes tuvieron y quizás tú que estás viendo este video, tienes en una balanza entre el Border Collie y este pastor ovejero, ¿cuál fue lo que les llamó más la atención o que les hizo inclinarse hacia el ovejero y no el Border Collie como tal? Santi, principalmente el hecho de que es la raza más obediente que existe. También nos gusta más físicamente porque es una raza que es más acuerpada, son mucho más peludos, como pueden ver sus orejas son completamente caídas, la cola es más fronduosa y igual son muy inteligentes, es una raza muy inteligente. Es que aunque tenga ciertas similitudes, también tienen ciertas diferencias y por eso debes de tomar la decisión con la persona adecuada. Debajo de este video te vamos a dejar el link directo para que vayas y recibas un asesoramiento si lo que estás pensando es una mascotica como esta para tu familia. Dani, y ya que es una racita tan grande, ¿cuánto pesa Kiva más o menos? Kiva está aproximadamente en unos 35, 37 kilos. No puede escuchar el nombre de ella porque una sabe que, mejor dicho, y con este video esperamos que cualquiera que esté tomando la decisión busque en el lugar indicado y llegue a nosotros. Entonces, con este peso, ¿cuánto se puede estar comiendo ella a diario? O ¿cuál es la dieta que tú le tienes? Porque, pues, tiene un pelo muy lindo, además tiene los dientes súper sanos, es una perra espectacular. Si ustedes la lograran ver en persona, créanme que este video se queda cortico. Santi, bueno, mira, te cuento, es un complemento de muchas cosas. Para empezar, desde cachorra le dábamos en la mañana y en la tarde concentrado. Y al mediodía le dábamos frutas o vegetales, como qué, zanahorias y frutas que no tuvieran semillas, ¿cierto? Bueno, también les cuento que ya después de que fue creciendo y empezaron a salir los dientecitos, le congelábamos huesos de pechuga. ¿Por qué congelados? Para eliminar bacterias como lo son la salmonella. Listo. Y ya, ahorita que está adulta, le estamos dando dieta bar, le complementamos también con zanahoria, frutas, siempre nos gusta darle los vegetales y también con purina. Ahorita nosotros le estamos dando Agility Gold. Ese ha sido, pues, como el principal alimento que le hemos dado durante toda su vida y nos ha dado muy buenos resultados en todas, en todo sentido, en la digestión, en el aliento, en todo. Y de pronto no te ha pasado una falta de apetencia o cómo pueden combatir de pronto esa mala gana de comer. ¿A veces te ha pasado con ella? Efectivamente. Lo que pasa es que los perros tienden a competir por la comida, ¿cierto? Por el alimento. Ella tuvo un tiempo que al darle tanta variedad de alimentos, pues ella ya escogía y ya no quería concentrado purina, sino que prefería el pollito o prefería lo que eran los vegetales. Claro, ¿y quién no? Total. Entonces, la mejor solución a esto fue que le conseguimos un hermanito. Ahora ella tiene un rottweiler que la acompaña. ¿Cómo se llama? Se llama Gordon. Y es un rottweiler gigantesco. Y desde que está Gordon, ella se come, se quiere comer todo, se quiere comer, ya no tenemos problemas si es concentrado, purina, bueno, lo que sea, siempre ya se lo quiere comer absolutamente todo, hasta se quiere comer el de Gordon. Entonces, ahí entran a competir por el alimento. Pero ya que convive o empezó a convivir con un hermanito ya estando adulta, ¿le cambió algo el comportamiento, el temperamento hacia ti, hacia tu esposo, hacia los extraños que estaban en, pues que van de visita a tu casa o algo? Bueno, ella era un poquito intensa. ¿Por qué? Porque es una raza extremadamente cariñosa. Ella siempre quiere estar donde uno esté, siempre quiere estar acompañándolo a uno. Entonces, eso le mermó. Como ahora juega tanto con Gordon, pues eso ha disminuido bastante y ya es solamente cuando uno la llama o la busca para estar ahí. Y ya que tiene el hermanito, entonces me imagino que el ejercicio que hace lo comparte con él. ¿O cómo haces las rutinas de ejercicios aquí con Kyo? Bueno, nosotros vivimos en una finca, entonces ella todo el tiempo está en un espacio abierto. De igual forma, tuvimos un tiempo que vivimos en apartamento y también se adaptó súper bien. Ahorita, pues que estamos en la finca, ella le encanta jugar, vive jugando con Gordon, entonces por el ejercicio. Y le fascina el agua. Le encanta el agua. Cuando vamos a fincas o charco nos la llevamos. Y ella es feliz matada porque se tira literalmente, se tira clavados. Ella se tira clavados y es feliz. O sea, le encanta el agua. Y le gusta mucho pues como estar activa. Entonces para ejercicio también es un muy buen complemento. Y lo que dijiste de que le fascina la gocea, pues que si estás buscando esta raza, no te asombres si se va, si estás por decir algo, en una finca, si se va directamente a la piscina porque nos ha pasado en algunos paseos que hemos tenido con ella, ¿cierto? Es una raza súper, súper encantadora. Y para darle final a este video, te vamos a dejar aquí abajo una camada que tuvimos hace poco. En un video que está aquí arriba, te lo vamos a dejar el link directo para que vayas y veas los peluditos hermosos que tuve esta linda perrita hace unos pocos días. Y recuerda, más que mascotas, son familia. Dios los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias!